La Fuerza de la Vida La Fuerza de la Vida La Fuerza de la Vida ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! Quedé en shock Lo primero que pensé fue en el piloto porque el ingeniero le pregunta ¿Cómo estás? Y él no contesta La Fuerza de la Vida 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 Se te viene el esfuerzo, se te viene la falta de plata se te viene que el año pasado estábamos 17 y estábamos para estar mejor En mi cabeza estaba 100% que la carrera estaba terminada y listo, no había chances El Team Manager y el Crew Chief me vienen a decir queremos ir a traer el otro chasis y empezar a armarlo La Fuerza de la Vida La Fuerza de la Vida es completamente diferente y toma meses para prepararlo así que tomamos la decisión de prepararlo en 24 horas Si no lo hacemos lo hacemos definitivamente Sabíamos que teníamos las horas contadas y se nos venía cinco y media de la mañana teníamos que estar en la línea para la técnica y ese auto tenía que estar listo y nada 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 medio hora antes estaba terminado y pasó la técnica y 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 creo que que ver tanto americanos saltando y gritando por nosotros era una cosa de locos y ahí tomamos conciencia que entramos a la carrera sabíamos que estábamos adentro por la gente y encima habíamos dejado a Alonso y a McLaren afuera y bueno creo que eso fue un condimento extra que por ahí magnificó un poquito más todo lo que fue esto I've been doing this for thirty five years but the experience we have was the best experience I've had in a fire funded race a a a a a a